Empate aburridísimo a cero goles entre las féminas de Atlético de San Luis y Tigres. Las potosinas consiguieron sumar su primer punto del Guardianes 2021 luego de cinco jornadas, mientras que las felinas obtuvieron su primer empate luego de cinco fechas, donde no lograron hacer ni un gol. El cuadro de San Luis Ebenil consiguió un gran resultado en la quinta jornada del torneo. Las potosinas tuvieron mucha suerte al no recibir un gol de las campeonas, pues los postes del arquero Stefi Jiménez parecía que estaban benditos, ya que en distintas ocasiones las jugadoras de Tigres se cansaron de estrellar balones en los palos. La primera jugada de peligro llegó al minuto seis, cuando Katy Abad se quedó cerca de abrir la pizarra con un disparo de zurda, que para su mala suerte se estrelló en el poste derecho de Stefi, y gracias a esto las potosinas se libraron de recibir el primer gol del encuentro. Al minuto 20 de nueva cuenta, Abad tuvo la posibilidad de convertir el primer gol con la cabeza, pero su impacto fue muy flojo, con lo que permitió a Stefi tomar el esférico. El partido resultaba muy flojo por ambas partes, y a pesar de que las regias se estaban dominando en la cancha, estas no podían hacerle daño a las locales, quienes salieron al campo con una gran concentración que les permitió irse al descanso con cero goles para ambas escuadras. Para la parte complementaria, las visitantes seguían buscando el gol y en el minuto 55, Paola Alemán sacó en la línea de la portería un impacto de María Sánchez. La jugadora de Tigres remató a puerta luego de un tiro de esquina, pero la potosina rechazó el esférico con la cabeza, para impedir el primer gol de la tarde. Pasando unos minutos, Daniela Carrandi se animó a pegarle a la pelota y sacó un disparo largo y con fuerza que la arquera felina rechazó para mandar a tiro de esquina. En el 64, Natalia Villarreal también disparó de fuera del área para tratar de encontrar el primer gol del juego, pero el balón se fue por un costado de la portería, dejando la pizarra en cero goles. En el 88, las de Rigoberto Esparza se salvaron milagrosamente en dos ocasiones de conseguir su quinta derrota, pues las felinas remataron dos veces a puerta y en las dos ocasiones el esférico se estampó en los palos, con lo que las potosinas se libraron de recibir gol, quedando 0-0 el marcador. Para la siguiente fecha, Atlético de San Luis estará viajando a Guadalajara para enfrentar a las chivas en la jornada 6 que se disputará el 8 de febrero, en punto de las 17 horas. Yo creo que el mantener el arco en cero sí fue una de las grandes cosas que hizo, pero rescato más el espíritu competitivo que mostraron, el orden que mostraron, la intensidad en que mostraron, la manera en la que compitieron. La verdad, yo estuve feliz de ver el partido, de ver cómo competían y que se den cuenta del nivel también que pueden alcanzar. Tigres es un rival muy complicado, es difícil sacarle un punto a Tigres sin sufrir, pero creo que las niñas entendieron bastante bien el partido y yo estoy feliz por ellas, por todo lo que hicieron y todo lo que consiguieron. Desafortunadamente no lo tenemos al 100%, pero yo creo que en un 70-80% el equipo ya está sumando todos los temas, el tema de adaptación, el tema de salud, el tema de lesiones. Entonces sí, aquejamos eso desde que empezó, la verdad, el campeonato, pero tampoco fue excusa. Siempre hubo posibilidades para otras jugadoras, de verlas nosotros, de que ellas se mostraran y es lo que comentaba anteriormente. Nosotros sabíamos los motivos por los que probablemente no sabían los resultados y también sabíamos cómo los podíamos conseguir. Entonces el plantel yo lo veo entre 70% y 80% y esperamos llegar al 100% lo antes posible para todavía poder aspirar a lo que nos ilusiona y al objetivo que nos pusimos, que una primera es mejorar todos nuestros números y otra es buscar jugar liguilla. Y me gustaría que se emocionaran junto con nosotros, que se ilusionaran como nosotros. Creo que no solamente ha sido un resultado, desde el torneo pasado dimos muestra de que podíamos hacer algo importante, se los dije, iba a ser un proceso, teníamos que ser pacientes más no pasivos y hoy probablemente fue ahí un mensaje más o un pasito más de que sí podemos conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.